Me llamo Jesús Roberto Longoria Beltrán, hijo de Ramiro Longoria Cordero, el que inició este negocio. Lo inició más o menos en 1950. Él empezó, él trabajó primeramente en la compañía Fresnillo, que así se llamaba antes, en el departamento de Pailería. Pero ya más o menos que lo conociera la gente, la ciudad, los mercados fue en 1952, más o menos. Y ya desde entonces se llamó, más bien lo conocían con el taller Longoria, nada más. Después ya se ubicó el taller Longoria y ya después se le agregó balconería al vidrio de aluminio, que es lo que se maneja. Y él en las tardes, cuando ya salía de su trabajo a las cinco de la tarde, llegaba a la casa y empezó a hacer pues pocas cosas. Prácticamente empezó a hacer las puertas y ventanas de la casa donde vivimos. Inicialmente él fue también el primordial en el trabajo de aluminio. Él hizo todo lo que era antes la fachada del, ¿cómo se llama? El hotel del Fresno. Es un negocio familiar que a la fecha, o más bien el próximo año, cumplimos 60 años de su fundación. Con los conocimientos de mi abuelito y había unos muchachos que pues le captaban luego luego la idea y pues se iban haciendo las cosas. A lo mejor en aquel tiempo y a la fecha, lo artístico es algo muy rudimentario a base de detalles, de trabajos de mucho esmero. Antes, para cortar una ventana a cegueta, así es de que ahí estábamos trabajándola. Con martillos, unos hechizos, otros ya de fábrica y en marro también y todas las cosas. El tanque de oxígeno y acetileno pues era lo que se manejaba más antes. No había todavía la eléctrica, entonces con la de oxígeno y el acetileno fue con lo que se manejó y se trabajó desde entonces. Por suerte que le tocó hacer todo la balconería del Templo del Salvador Corazón. Hay obras que todavía están en pie de los primeros trabajos que él hizo. A mí me tocó ya la parte de la remodelación de la Iglesia del Tránsito en lo que es la herrería del atrio y del alrededor, así como también hubo una reposición de una reja en la purificación. La base del pozo donde está una cruz y está tapado en el atrio, esa también se hizo aquí en el taller. Mi papá dejó buena escuela, buen ejemplo y todo mundo hasta ahorita nos sigue. Es más, se han hecho trabajos de fuera, en San Luis, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Guadalajara y muchos negocios así de otras partes hemos hecho trabajos. Hay trabajos que nos enorgullece que aquí se hicieron, que tienen una hechura frednillense y más que nada familiar y que hasta la fecha nosotros hemos tratado de conservar ese estilo de calidad. También es un orgullo que aquí ha sido como un semillero de los trabajos o bien los trabajadores que han estado aquí con nosotros, la mayoría han optado por seguir con el oficio. Y instalan su propio taller. Es una satisfacción muy grande, primeramente para mi padre, que ya no está con nosotros. Y en segundo, pues yo porque veo cómo está el negocio con sus altibajos como todo el mundo, ¿verdad? Que a veces sí hay mucho trabajo, a veces no hay nada o a veces pues crees rápido, no más. Pero es un gusto que ellos hayan seguido esta práctica del negocio.